muy buenas amigos y amigas estamos de celebración la gente los amigos de aquí la radio puesto que ya tenemos nuestra primera nuestra primera aplicación app oficial de aquí la radio para android y para Firefox OS el sistema operativo de Mozilla Firefox para la plataforma móvil para los móviles y tablet bueno aquí estáis viendo el icono antes de nada agradecer profunda y enormemente al compañero Alfonso Saavedra alias Sonlink que es el autor el desarrollador de esta aplicación luego lo veremos a los créditos perfectamente y nada más aquí la tenéis ya instalada en mi Android en Samsung Galaxy Core Prime con Android 444 KitKat vamos a abrirla lo primero que nos encontramos al abrir la aplicación ya veis que se va arriba él el iconito el aviso no la notificación vamos aquí lo vemos ahí que está está y lo primero que nos encontramos al abrir la aplicación es que hay cuatro pestañas radio noticias podcast y sobre en la primera pestaña radio encontramos el directo donde podamos leer que hay que pulsar el logo para empezar a escuchar el director el perdón el directo del streaming o abajo en el iconito del play o abajo a la derecha del iconito de la radio en los tres sitios se puede escuchar el directo lo vamos a dar vemos que también debajo del icono de aquí la radio está la programación si picamos a cualquier día miércoles por ejemplo se nos abre el miércoles si picamos al lunes se nos abre el lunes y así sucesivamente y bueno y esto no tiene mayor mayor misterio le vamos a dar al icono de aquí la radio ya se nos arriba se nos se nos pone la notificación en directo he probado decir que he probado tanto por un wifi o wifi como por por 3g y va perfectamente vamos a parar porque no nos escucha mi voz y le damos otra vez al play y ahora vemos que la notificación pues la notificación se dejamos la cortenilla de android nos dice que estamos en directo esto no tiene misterio ok pasamos pestañas noticias la pestaña noticias aquí aparecen las noticias es decir los post o las entradas que se van publicando en el blog de la radio en el blog oficial de radio que la radio punto wordpress puntocom y pues aparecen todas no sé cuántas hay cuánto bueno fin eso ya y si le podemos picar aquí al iconito de compartir y nos sale tres opciones por twitter facebook y google plus le vamos a aplicar a cualquiera por ejemplo a twitter y ya se nos abre se nos abre el menú de android para que elijamos si queremos abrir la app oficial de twitter para android o bien el navegador en mi caso tengo tres google chrome y el navegador predeterminado de android si queremos leer la entrevista completa lo vamos a leer más y ahí pues nos refleja lo que hay lo que hay publicado en el blog oficial de que la radio precisamente podemos leer leer leerlo desde el móvil le damos hacia atrás no salimos bueno en podcast pestaña podcast también uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once dos muchos muchos bueno hay muchos vamos a leer vamos a perdón a ver el último tenemos en la lista de podcast esto va a y box hay box punto con donde están alojados todos los podcast lo mismo iconito de compartir podemos darle y nos lo compartiría por twitter facebook o google plus vamos a ver la prueba contrita yo no tengo en el móvil lo mismo se nos abre el menú de android y si le damos al play en el podcast en el último que publicado la notificación arriba ya nos cambia que estamos efectivamente en el podcast y tardar tardará unos segundos en lo que lo que tarde en vamos a ir a jamendo perdón a jamendo a ibox a reproducir el podcast no es muy dependiendo de la velocidad de nuestra noción trabajar a matar a ver a menos ahí ya lo tenemos sonando perfectamente bueno amigos tal y como prometimos hoy día 5 domingo el día 5 de julio ahí está le damos al pause y bueno el él en un principio también se había pensado se estaba probando con un botoncito para descarga del podcast otro botón y otra opción de en la barra está de aquí abajo donde donde está saliendo el letrero para poder avanzar o trasladar se complicó la cosa por el momento para esta primera versión de aquí la radio se ha dejado así no que funciona totalmente estable reproducción de los podcast vamos a uno más antiguo por ejemplo por ejemplo a este aquí la radio tarama podcast la letra escrita muerto vamos a dar el play perdón ahí está la letra escrita muerto bienvenidos aquí la radio tarama podcast número uno te damos al pause ok funciona perfectamente como hemos visto y solamente nos quedaría la pestaña sobre que es donde está la información de la aplicación creada por alfonso y tenemos el icono proyecto al colaborativo hecho por amigos para todo el mundo tu radio y y y y con line tenemos los enlaces al blog a hablar de la radio la página de la radio en en tey en con dominio punto de que la radio punto de que al twitter oficial de la radio y en la comunidad de google plus oficial de la radio hay uno no tenemos no nos gusta facebook y la información que decía aunque decía al comienzo aplicación creada por alfonso son saavedra son link versión 012 previa 1 pre 1 y fin está bajo una licencia gpl 3 y echa en stml sss javascript apache y cordoba popa 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 y bueno todo esto pues bajo una aplicación de que pesa apenas unos kilobytes unos kilobytes y bueno muy fácil 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 de usar podcast sobre podcast noticias y y la pestaña radio ya está así de simple no hay más no hay más no hay más no hay más no más así que nada espero que la instaláis la disfrutéis disfruta también con esta programación la dejaremos en el blog y en la radio de la web de que la radio punto de que al enlace a su descarga por ahora no se va a subir a la play store creo que vale dinero subir la estamos investigando a ver cómo cómo va el tema que no entendamos todavía y bueno, de momento daremos los enlaces de descargo oficiales para descargar la app APK de Kiles Radio y todo eso se dejará en el blog y en la web oficial de Kiles Radio Muchas gracias y a disfrutarla